Que guarden silencio ahí, please, que no hablen ahí, escuchen esta canción, quiero cantarles esta canción para ustedes. Que guarden silencio ahí, no hablen ahí, escuchen esta canción, quiero cantarles esta canción, quiero cantarles esta canción, quiero cantarles esta canción. ¡Gracias! Que si ahorita pudimos aguantarte unos 20 minutos para que nos metan al salón, al auditorio. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias!